Hoy me reclamaron por venir a verte, no quieren que ni vuelva por allí Dicen que si no a ver lo encontraré, que por ti la vida no va a morir Mientras tú me quieras, yo estaré presente cerca de tu casa para tratar Ustedes, a mi no me asustan, a mi no me asustan, a mi no me asustan Y eso no me asustan para pantallar, yo soy de los hombres que no tienen nada Aunque esté perdido, no me asustan ¡No me asustan! ¡No me asustan! ¡No me asustan! ¡No me asustan! Yo seré tu dueño, en mi no me asustan Te lo quitaré Mañana que, en falta, que estaré presente Ya sabes, en la hora requieres un mal, de lo que te dije lo tengas pendiente, odio de la vida me puede quitar. ¡Ustedes! ¡A mí no me acusas! ¡Ustedes! ¡Ustedes! ¡A mí no me acusas! ¡Ustedes! 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 ¡Ustedes!